Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo más verde la billetera que ayer Se quema de un bobo que te quiere tener Si no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido Amor, si me llamas, sabes que te olvido Y de rodillas te pido, mujer Es que alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Oh, bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira, no fuimos ¿Cómo querés que te perdones Si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación No te importó si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami Yo soy el que pone Muchas dicen que nos siguen Esa moda que ya pone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Una vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Una vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo era la otra parte, Visa? Y no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido Amor, si me llamas Sabes que estoy Bombona, todos los dos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Relo entero In the mix Remix By Mati Guerra